Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Bueno, como estáis viendo hoy en el título, me vengo a sentar aquí en mi habitación para contaros mi primer oficial real story time. Y es que, bueno, pues eso, como habéis visto en el título, sí, y os habéis quedado, es para saber cómo me quedé desnuda en una parada de autobús. Sí, totalmente, me quedé desnuda en una parada de autobús, o sea, lo más surrealista del mundo, pues sí, me pasó a mí. Así que, nada, no me enrollo más y vamos a ver qué es lo que ocurrió para que me quedara desnuda en la parada de autobús. Dentro vídeo. Bueno chicas, pues yo soy de Ronda, vivo en Ronda, es un pueblecito de Málaga, y bueno, pues a los 17 años decido que no voy a hacer selectividad y me vengo a hacer un cursito a Málaga. Termino ese curso y por suerte las prácticas las hago en una empresa donde al terminarlas me proponen quedarme para trabajar y bueno, pues quedarme en una recepción de una editorial para trabajar. Y yo súper encantada porque yo lo que quería de jovencita era salir de Ronda, ¿no? Pues digo que sí, estoy súper contenta. La entrevista la hago, pues eso, en la editorial que está en el polígono. Bueno, esto es un dato importante. La editorial se encuentra en un polígono, el polígono Alviso de Málaga, y yo vivía en el centro. O sea que tenía que coger el bus porque yo en esa época no tenía coche, tenía 17 años para 18 y bueno, ya cuando empecé a trabajar en la editorial creo que tenía ya los 18, pero bueno, no tenía dinero para comprarme un coche. Así que, bueno, pues iba a trabajar en bus. ¿Qué pasa? El bus era, pues eso, lo tenía que coger en el centro de Málaga y me dejaba en la entrada al polígono. Pero mi editorial, o sea, mi trabajo no estaba, pues justo allí al lado de la parada de autobús. Tenía que andar un tramo. Esto es muy importante. El bus me dejaba en la carretera donde se encontraba la entrada del polígono y de ahí tenía yo que andar, pues no sé, como unos 10-15 minutos hasta llegar a mi trabajo. Esto es un dato muy importante. Bueno, pues yo empecé a trabajar súper bien, voy y vengo todos los días en bus y claro, ¿qué pasa? Pues que si eres de ronda, pues aprovechas los fines de semana para visitar a la familia, ¿no? Y a mí, pues al principio de estar aquí en Málaga, pues no tenía muchos amigos y demás. Entonces sí que los fines de semana aprovechaba para irme a ronda. Llega el otoño, llega el invierno y pues sigo moviéndome en bus. Llega un viernes y yo salía de trabajar a las 2 de la tarde. ¿Qué pasa? Pues que el viernes yo era muy, o sea, muy ansia viva, ¿no? Entonces yo lo que hacía, lo que hacía es que me dejaba la maleta preparada el jueves por la noche y por la mañana, cuando me iba a trabajar, me llevaba mi maleta al trabajo. Imaginaros, desde mi casa tenía que andar un tramo largo hasta la parada del autobús, del autobús que me dejaba en la entrada del polígono, con mi maletita, mi bolsita del desayuno, en fin, la bolsa de la comida, porque claro, también comía allí. Entonces iba desde la parada del bus en la entrada del polígono hasta mi trabajo con la maleta todo el día, desde el jueves por la noche, dándole vueltas a la maleta. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Pues que yo pensaba, digo, bueno, la cosa era que yo quería salir del trabajo e irme para Ronda. Había un autobús que salía del centro de Málaga a las 2. Un autobús que iba de Málaga a Ronda. Entonces, mi idea era que yo salía también de trabajar a las 2. Entonces, imaginaros, mis cálculos eran que si salía del centro, el autobús de Ronda, salía del centro a las 2 y yo salía de mi trabajo a las 2, pues mientras hacía el recorrido, que eran unos 10-15 minutos, pues me podía dar tiempo a coger el bus de Ronda que paraba en la misma parada donde yo me bajaba, que venía de mi casa al trabajo, pues esa parada también era la del autobús de Ronda, ¿no? Entonces yo, pues eso, contaba con ese juego de que mientras el bus de Ronda llegaba a la parada de mi trabajo, a mí me daba tiempo a llegar. Pero, ya os digo que era invierno-otoño, no recuerdo bien, la cosa se complica con las lluvias. Yo por lo general nunca llevo paraguas, pero en este caso recuerdo perfectamente que llevaba paraguas, señoras y señores. Yo iba al trabajo hecha una pipita porque a mí me gustaba, estaba en una recepción, y yo iba con mi chaconcito, mis pantaloncitos, mi chaquetita, bien. Bien, entonces llega ese viernes, dan las 2 del mediodía, claro, hay veces que no sales a las 2 en punto de tu trabajo, sales a las 2 y 5, en fin. Yo creo que saldría a las 2 y unos cuantos minutos de mi trabajo, cojo mi maleta, me pongo mi chaquetita, voy con mi chaconcito y recuerdo que estaba lloviando como una... como si se fuera a acabar el mundo, pues más o menos. Pues aquí que va Nuria, con su maletita, su bolsito, su chaquetita, su paragüita, su chaconcito, por todo el polígono, la avenida del polígono. Venga, 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 venga. Y empieza aquello a llover, a llover, una ventolera, pero una ventolera. O sea, recuerdo perfectamente, como si me viera... como si yo estuviera allí y me viera, ¿no? Iba tirando de la maleta con el paraguas así porque venía aguaviento, aguaviento... O sea, el paraguas era... lo llevaba así, pero como si no lo llevara. Llegué a la parada del autobús chorreándonos lo siguiente. Bueno, imaginaros, lloviendo ese viento, yo con los tacones, pues no llegué a tiempo. No llegué a tiempo, el autobús de Ronda pasó antes de que yo pasara y llegué a la parada, pues hechas una sopita, pero una sopa, 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 chorreando. Chorreando, pero chorreando de que me había calado hasta la ropa interior, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el siguiente autobús era a las 4 de la tarde. Yo como era una angustiosa, digo, pensé, si me voy ahora a mi casa, al centro, cuando yo venga a llegar, son más de las 4, porque ahora tenía que volver a esperar el autobús que fuera para el centro, no sabía cuánto iba a tardar, tenía de la parada del centro irme andando a mi casa, con la maleta, chorreando, comer algo, esperarme hasta las 4, volver al centro, irme a la parada, a las 100 autobuses del centro, yo pensé, digo, esto es un follón. Así que me espera aquí la parada hasta el siguiente autobús que venga del centro de Ronda, o sea, del centro que vaya para Ronda, que es a las 4 de la tarde. Imaginaros, yo llegué a las 2 y 20, una cosa así, a la parada, chorreando, y tenía que esperar hasta las 4 y pico, porque claro, salía a las 4 del centro, pero a las 4 y 20 por ahí llegaría. Esa fue mi idea rápida, ¿no? Como venga, pues me espero al siguiente, pero claro, cuando yo ya me paré chorreando y empieza aquel cuerpecito a enfriarse, con aquel pelo mojado, aquella ropa mojada, como estaconcito, el paraguas hecho trizas, perdonadme, pero es que estoy resfriada y tengo moquitos y entonces lo vais a notar en la voz. Pero es que ya me tenía que sentar hoy a grabar, porque tengo, o sea, hace mucho tiempo que quiero grabar este Storytank y siempre lo voy a aplazar y me digo, mira, de hoy no pasa. Bueno, total, que me siento allí en la parada del bus y claro, pues esa parada no solo era la parada para el autobús de Ronda, había pues más paradas, paraban allí más autobuses. Entonces, pues fueron, iban llegando y se iban personas y yo siempre estaba allí hecha una sopa y chorreando, ¿no? Y el tiempo fatal. Y imaginaros allí, bueno, no sé si conocéis Ronda, era la parada de Teatinos y claro, pasan los coches y quieras que no está muy cerca la parada de la carretera y era como que cada vez que pasaba un coche siempre caía un poquito de agua allí a la acera donde estaba la parada, ¿no? Y era como, me sentía como un perrillo abandonado mojado en otoño, pues igual. Y justo a esto llega una pareja de señoras mayores y había un par de chicos y las señoras mayores. Ellas llegaron y me vieron allí como una sopa. Y ha hecho que llega un autobús y se montan los dos chicos. Y nos quedamos la señora y yo. Y bueno, ya sabéis, o si no lo sabéis, en Málaga pues es fácil entamblar conversación, ¿no? Y las señoras pues me vieron allí chorreando y hay que ver que el tiempo como está, tal y cual. Y digo yo, pues sí señora, mira cómo estoy yo chorreando. Y es que he llegado tarde a coger el bus de ronda y hasta las cuatro no pasa el siguiente. Y las señoras se echan las manos a la cabeza. ¡Ay por Dios! ¡Ay por Dios! ¿Cómo te vas a esperar, chiquilla? ¿Hasta las cuatro de la tarde? Así chorreando, esto no puede ser. Dice, pues no tienes ahí la maleta, pues venga, cámbiate, no tienes ahí el pañuelillo ese que lleva en el cuello, porque claro, llevaba un pañuelo en el cuello, un fulá, y dice, nosotras te ponemos el fulá por delante y tú te cambias corriendo. Y yo, claro, ya llevaría allí pues como una media hora, otros cuartos de hora esperando, ya mi cuerpo se había enfriado y yo he de pensar que desde las dos de la tarde, que me había puesto como una sopa, hasta que yo llegara a ronda, porque claro, el autobús venía a las cuatro, cuatro y veinte, pero hasta que yo llegara a ronda eran por lo menos las cinco y media o las seis de la tarde, imaginaros, desde las dos hasta las seis de la tarde, húmeda chorreando, la idea me atraía bastante poco. Y entonces como estaban las señoras mayores y yo sola en la parada, aunque estaban pasando coches por la carretera, pues yo digo, mira, si las señoras me van a poner el fulá, pues yo me cambio. Y así hicimos. Saqué yo de mi maleta algo de ropa cómoda y seca, la ropa interior ya estaba un poco más, no tan mojada, estaba más humedilla, así que decidí dejarla así tal cual. Y nada, pues eso, saqué un poco de ropa de la maleta, las señoras me pusieron el fular por delante y ahí fue donde me quedé desnuda en la parada de autobús. O sea, fue lo más extraño que me ha pasado en la vida, o sea, de quedarme desnuda en la parada del bus. Dos señoras tapándome. Allí, venga, nosotras nos miramos chiquillas y entonces ellas dos allí cogiéndome el fulá y yo cambiándome. O sea, quitándome los zapatos que parecía una pepita con mis taconcitos, las medias chorreando que llevaba, las medias de calcetín. Bueno, bueno, me quité los pantalones, la camiseta, me puse, no recuerdo con lo que me puse porque de hecho, imaginaros, tenía yo 18 años y tengo ahora 30, pues imaginaros. Pero la verdad es que las señoras fueron súper amables y la verdad es que me salvaron la vida porque imaginaros, húmeda en un invierno, pasando frío, allí en una parada de autobús hasta que yo llegara a Ronda, qué locura, ¿no? Y claro, yo mientras me cambiaba pues estaban las dos señoras allí con el fulá y los coches pasando. Y yo decía, ¡ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Esto solo me pasa a mí. Porque claro, yo, aparte de esta historia, ¿no?, puntual, es que yo odiaba el autobús porque claro, desde que me vine aquí a Málaga, mi medio de transporte era el autobús. Me movía a todos lados en autobús, tanto para irme de Málaga a Ronda a visitar a mi familia, como viceversa, como para moverme por aquí por Málaga. Y es que siempre he tenido muy mala suerte. Yo con los olores soy un poco especial y a mí los olores a fritanga, a sudor, todos esos olores desagradables me tocaban a mí al lado en el autobús. O si no era un olor desagradable, me tocaba siempre el señor mayor de turno que tenía muchas ganas de hablar barra ligar. O sea, recuerdo ahora ya que estamos hablando así un poco de autobuses y de medio de transporte, recuerdo una vez que iba a Ronda a visitar a mi familia también y se me sienta un señor mayor al lado y me empieza a dar conversación, que yo si es una conversación inocente, pues oye, se la permito, ¿no? Aunque a mí la verdad es que no me apetecía charlar con nadie en el autobús. O sea, yo no me montaba en el autobús para hacer amistades, ni muchísimo menos, pero este señor se me sienta al lado, me empieza a dar conversación y me empieza a invitar a su casa, que si tú quieres te viene un día a mi casa. O sea, todo esto en voz alta, el autobús lleno de gente y todo el mundo escuchando la conversación y yo era como, ay Dios mío de mi vida, ¿cómo despacho yo a este hombre que lo tengo sentado al lado, que no sé cuándo se va a bajar delicadamente y haciéndole ver que no me interesa para nada lo que me está proponiendo, ¿no? Bueno, pues historias de esas, o sea, todo el mundo se va al medio de transporte a hacer amigos porque a mí me han tocado todos, todos los señores que tienen ganas de hacer amistad, me han tocado a mí, pero seguro, vaya, porque es que siempre tenía alguna historia que contar cuando me montaba en el bus. Si no era pestoliento, era con muchas ganas de charlar y yo no tenía ganas de charlar o ambas cosas, mira, así que, y bueno, esto era un poco a colación de hecho que, pues eso, que había hablado, a ver, me estoy haciendo un pequeño lío, pues eso, que me quedé desnuda en el bus y que a mí el medio de transporte lo odio, o sea, lo que viene siendo el autobús siempre lo he odiado, porque siempre me han pasado cosas. Y esto era como un poco la zona culme, ¿no? Y claro, yo cuando llegué a mi casa, ese día, recuerdo que estaba muy enfadada porque, porque hay que ver, porque me pasa esto, que encima de todo que pierdo el autobús voy mojada y me he tenido, porque para mí era como un deshonor tenerme, haberme quedado desnuda en la parada del autobús y hay que ver encima de todo que pierdo el autobús, me tengo que cambiar allí como si fuera una por diosera, no sé cuánto, y yo me voy a comprar un coche, me cueste lo que me cueste, obviamente no me compré el coche hasta que pago me lo regaló cuando ya nos conocimos y tal, y que eso pasó mucho tiempo, pero odiaba, odiaba siempre todas estas situaciones que me provocaban en el autobús porque siempre tenía que ir corriendo, buscando el autobús y si no lo perdía y si llegabas y a lo mejor estabas llegando y el conductor te estaba viendo y no te esperaba y se iba, mira, siempre una de historias. Bueno, recuerdo otra hora que estamos hablando un poco de medio de transporte, justo cuando fui a hacer la entrevista para este trabajo, para el editorial, el primer día que voy a hacer la entrevista también recuerdo que era un día pues de otoño, que empecé ya a ponerse el mal tiempo, recuerdo que la entrevista fue por la tarde y creo que fue a las 6, me dieron cita a las 5 de la tarde y me la cambiaron luego a las 6, unas horas antes me la cambiaron a las 6. Yo tenía que coger eso, el bus, pero claro, yo en Málaga no la conocía porque llevaba muy poquito tiempo aquí, entonces tenía que ir al polígono Elviso que yo no había ido nunca. Entonces me monté en el bus que era y le dije al conductor que por favor cuando llegáramos a la parada del polígono Elviso que me avisara que yo me tenía que bajar ahí. Pues yo me siento al lado del conductor y me pongo a esperar, a esperar y veo que llevábamos ya mucho tiempo y cuando pasó yo un ratillo y empiezo a ver como campo le digo perdone, hemos llegado ya a la parada del viso y me dice, se echa el hombre las manos a la cabeza y me dice, ay sí que hemos pasado, lo siento muchísimo, se me ha olvidado avisarte, mira, bájate en esta parada y al siguiente conductor se lo comenta que he olvidado avisarte y que por favor que te deje que faltan, o sea que solamente son 3 paradas más atrás y me baja el señor literalmente en un camino de cabras porque no había parada ni siquiera, había solamente un pivote, no había para sentarse, nada. Era un camino de cabras donde había cunetas con gallinas y nada más, no había nada. Y me deja allí el hombre y tengo que esperar allí con mis taconcitos y mi chaquetita a que llegue el siguiente autobús y yo era por favor, yo me veía allí secuestrada por lo menos porque imaginaros empieza ya a anochecer, el tiempo estaba muy mal, recuerdo que el cielo estaba gris, casi negro, oscuro, parecía que iba a llover de un momento a otro, empezaba a hacer frío en una carretera que yo no conocía, bueno, bueno, yo no sabía si por allí iba a pasar más autobuses, en fin, para mí fue como, imaginaros, con los nervios de hacer mi primera entrevista de trabajo. Entonces yo iba, vaya, por fin veo a lo lejos que viene el autobús, le comento mi problema, el señor me, yo allí agarrada a la barandilla que estaba al lado del conductor y digo, a este hombre no se le puede olvidar que me tiene que dejar en el polígono el viso porque es que si no, no voy a llegar a la entrevista. Total que ya cuando por fin me deja allí, ahora, pues eso, me deja bien, pero yo tengo que llegar a mi trabajo. Imaginaros en un polígono super grande, donde las calles son muy diversas, así muy enrevesadas, pues tenía que, llegué cinco minutos tarde, pero la chica la verdad es que me trató muy bien, me ayudó por teléfono para decirme por dónde tenía que llegar y demás, y por fin llegué, hice la entrevista y me cogieron. Pero siempre mis historias para moverme por la ciudad es que han sido de verdad, siempre me pasaba algo, era horrible, odiaba y odio el transporte público, de verdad, siempre, siempre me pasaba algo, es que lo odiaba muchísimo. Así que cuando por fin tuve mi coche era como, oh, qué alivio. Alivio por un lado, pero luego miedo por otro, porque imaginaros, yo había aprendido a conducir en ronda, que no hay semáforos ni nada, es muy, muy, conoce todas las calles y demás, y ahora de repente, toma ahí tienes un coche, muévete por Málaga, que era como, Dios mío, la gran ciudad, donde nunca hay aparcamiento, dónde voy a aparcar, y ahora, en fin, era una locura. Pero bueno, un poco, ya creo que me he desviado del tema inicial, que era como me quedé desnuda en la parada del bus, pero bueno, me apetecía también un poco comentaros que, cómo ha sido mi experiencia con el transporte público, y ya veis que no soy amante del bus. Y nada, bueno, esta ha sido un poco mi aventura, y moraleja, pues no sé, siempre lleva una muda, limpia y seca en el bolso, y bueno, que también hay gente buena, ¿no? Como estas señoras que me hicieron el favor de taparme, y recuerdo que es que ya ponían así el pañuelito, y no me miraron, me respetaron muchísimo, así que, no sé, supongo que fue cosas del destino, que ellas tenían que estar allí para que yo no llegara mojada ronda. Y bueno, es que me apetecía también eso, contaros la aventurilla hecha del transporte público, porque seguro que a vosotras y a vosotros que me estéis viendo, os ha pasado algo, y la verdad es que me encantaría que me lo dejarais en comentarios para que pudiéramos compartir experiencias divertidas, y estoy deseando de leeros porque estoy segurísima que os han pasado cosas divertidas también, o a lo mejor no, pero igualmente me apetece leeros. Y nada, pues que este ha sido mi primer story time de cosas bizarras, puede ser. Y nada, que os mando un beso gigantesco, que os recuerdo que en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales, y que especialmente os destaco Instagram, que es donde siempre estoy más activa, y nada más, que os mando, pues eso, otro besazo gigantesco, que nos vemos muy 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 pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!